Esta es una producción de Grupo Fórmula. Informa el país, el país está informando que ha renunciado Gerardo Lozano, el auditor que ha criticado la concentración de poder en la Auditoría Superior de la Federación. Hace semana y media, dice esta nota que acaba de subir hace poquito el país, dice Lozano, virtual número dos de la Auditoría Superior de la Federación, denunció un cambio del reglamento interno que impide que su área, que analiza el gasto público, presente denuncias por malos manejos. Asegura el país tener la carta de renuncia y precisamente plantea este tema. David Colmenares, desde agosto, dijo solo el titular de la Auditoría Superior de la Federación, solo una de las patas de la Auditoría puede presentar denuncias por posibles malos manejos de las dependencias públicas. Hasta entonces, cualquier caso de incumplimiento financiero podía hacerlo, pero pues no, no el caso de esta área que dirigía el señor Lozano. Entonces, pues ni hablar, pues ahí siguen las fracturas, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, y lo que pues hasta hace un año todavía era algo muy notorio. Este año pasado prácticamente de noche, nos decía Maru Rojas muy temprano, apenas se va a revisar la cuenta pública y las muchísimas irregularidades que hay por las decisiones que tomó el gobierno federal de cómo asignar recursos y cómo gastar recursos. Punto. Hay irregularidades. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.